Ya está publicado el número más reciente de la revista Análisis Político. Este es un número especial dedicado al tema de la crisis de la democracia. Mi invitada de hoy es Mariluz Alzate Zuluaga, docente titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín y doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Mariluz, es un gusto saludarte y tenerte en este espacio. Mariana, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta por poder presentar aquí también en este espacio resultados o lo que hace parte después de ese artículo publicado en Análisis Político. Mariluz es la autora del artículo Las formas de comunicar y narrar el dolor de las víctimas del conflicto armado a partir del acuerdo de paz en Colombia, que tiene como propósito indagar acerca de la configuración social, política e histórica de las víctimas mediante una observación y seguimiento a sus expresiones, testimonios, publicaciones en redes sociales y videos documentales a partir de 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En este artículo, Mariluz sintetiza los resultados de investigación del proyecto Etnografía Política e Histórica de las Víctimas en Colombia, que fue un proyecto ganador de la convocatoria interna de alianzas de grupos de investigación 2019-2020 de la Universidad Nacional de Colombia. Y Mariluz, quiero comenzar señalando, como tú bien lo señalas en este artículo y aquí abro comillas, la investigación aporta desde la etnografía virtual al examen de las formas y medios utilizados por las víctimas para expresar, narrar lo ocurrido y el modo en el que éstas despliegan sus propios recursos para restaurar sus condiciones de dignidad y participación de sus propios destinos, además de la contrastación con la forma como se ha dado esto en el siglo XX. Por favor, explícanos más este punto de partida. Este artículo es la síntesis de una investigación amplia que estuvimos desarrollando, que no soy la única autora, estuvimos desarrollando varios investigadores alrededor del tema víctimas. Esta investigación pues duró seis años, estamos ahorita, acabamos de lanzar el libro, entonces recién sale del horno y digamos que lo que ahí traigo yo en este artículo es la síntesis de ese ejercicio y ese ejercicio inició pues como preguntándonos quiénes son las víctimas del conflicto armado en Colombia, teniendo en cuenta que hemos tenido un conflicto pues que tuvimos un conflicto tan prolongado, que todavía tenemos como los rezagos de ese conflicto con otros actores armados ahí sobre la mesa, pero que hubo un cierre muy importante pues con el proceso y con todos los acuerdos pues ya firmados en La Habana. Entonces a partir de ese momento empezamos a preguntarnos ese tema de las víctimas y lo quisimos hacer con distintas fuentes. Entonces utilizamos un análisis historiográfico que lo hizo el profesor Renzo Ramírez Baca, historiador, y él se pregunta pues inicialmente quién es la víctima en esos procesos de paz que hemos vivido a lo largo del siglo XX. Entonces ahí hay un análisis historiográfico y las fuentes son historiográficas a lo largo de distintos procesos de paz. Hubo otro capítulo relacionado con directamente las víctimas, entonces tuvimos unos testimonios, 14 testimonios de personas que son víctimas y así se reconocen y nos brindaron sus testimonios de forma franca, abierta, muy bonita, porque fue en un momento pues en el que recogimos la información que fue un momento de pandemia. Entonces por eso digo que muy bonita porque en medio de todo eso pudimos conversar pues con ellos y ellas. Tenemos otro capítulo donde la fuente de información son los documentales que a partir de 2017 en Colombia comenzamos a vivir como una suerte de producciones muy valiosas donde las víctimas son protagonistas, entonces ahí la fuente de análisis fueron los documentales. Hay otro capítulo relacionado con prensa escrita, entonces ahí también en esa observación virtual nos dedicamos a analizar prensa, a analizar las noticias, pero sobre todo analizar como los testimonios que las mismas víctimas brindaban y que aparecen pues publicadas en prensa escrita, fundamentalmente el tiempo, el colombiano, el espectador. Hay otro capítulo dedicado a el análisis de las redes sociales, entonces ahí la fuente son las publicaciones en Facebook o incluso algunos ejercicios en YouTube que son las mismas víctimas quienes difunden esa información ya sea en su Facebook o directamente pues publicando algún testimonio de lo que les ocurrió en sus redes sociales. Entonces ese pues como el ejercicio también virtual a través de redes sociales. Y hay otros dos capítulos de la profesora Yolima Bedoya de la Universidad de Antioquia donde ella se dedica a hacer un análisis de las víctimas pero en dos ejercicios de acción colectiva. Entonces hay un caso pues por ejemplo de la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja y otro de Mujeres Sembradores de Paz en la Comuna 13. Es un capítulo dedicado pues a esas dos acciones colectivas. Entonces digamos que el ejercicio fue analizar distintas fuentes y por eso como varias de esas fuentes son virtuales lo hemos denominado así etnografía virtual. Ahora háblanos acerca de la metodología que empleaste para realizar este análisis, esta investigación. Tú incluso mencionas en el artículo que es un método de etnografía virtual. ¿En qué consiste? Hay un asunto y es que partió de una delimitación temporal muy diferente porque pues la observación en prensa fue durante un periodo 2017 y 2018. La observación en redes sociales fue 2017 y 2018 también pero lo que mencionaba por ejemplo hace un ratito de las acciones colectivas fue un se desprende de una investigación que viene desde el 2005 y la observación en ese momento pues también que obedece pues como otra delimitación. La observación de documentales también lo que te decía hace un momentico inicia con esas producciones a partir del 2017 o incluso pues hay una del 2016 entonces estamos hablando de producciones ficcionales documentales que se desprenden de todo ese proceso de paz que estábamos viviendo y que culmina pues con los acuerdos de paz a partir del 2016. Entonces desde el 2016 que se empieza a vivir como ese proceso de producción y que para nosotros fue valioso pues como la observación de esos periodos. Pero tenemos el capítulo historiográfico que propiamente se corresponde al siglo XX. Entonces ahí hay otra delimitación temporal. Entonces la observación se desprende de esas fuentes que acabo de mencionar, de esas fuentes de información y lo que decía también con las entrevistas directamente pues a las víctimas que fue en el dos realizadas en el 2020. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta investigación y los principales hallazgos que tú mencionas en el artículo? Para nosotros fue importante encontrarnos con que hay un ejercicio de las víctimas que ya no es solamente el narrativo, el testimonial, sino que también es el reflexivo, el analítico. Es decir, las víctimas ya no están aquí nombradas solamente como en ese lugar pasivo, de receptoras o incluso donde el experto es el que analiza una información, sino que estamos recogiendo información directamente de las mismas víctimas. Entonces esa reflexión se desprende de lo que ellas mismas están contando, están analizando de lo que les ocurrió, pero lo que luego también les permitió transformar esa situación victimizante. Entonces esa autorreflexión de la víctima nos fue llevando a identificar otro hallazgo que es el de trayectorias victimales. Es decir, nos encontramos con un ejercicio muy valioso donde ya pues podemos quedarnos en una narrativa de decir hay una víctima del conflicto armado, pero ese no es como el ejercicio que encontramos nosotros acá. Un hallazgo fue que hay unas trayectorias que unas pueden ser, porque no son lineales ni progresivas en el tiempo, que una de esas trayectorias puede ser el que la víctima siga hablando de su dolor, que es muy válido, pero hay otros ejercicios pues de esa víctima donde ya no solo está hablando de su dolor, sino que nos está contando de un ejercicio restaurativo, de sus derechos, está visibilizando lo ocurrido en su territorio. Entonces está mencionando unas estrategias de afrontamiento de esa situación victimizante que a su vez nos habla, esas estrategias de afrontamiento nos hablan de un ejercicio pues de que lo va llevando a un recorrido diferente, donde incluso podemos hablar que hay una trayectoria del tema que lo lleva a nombrarse víctima como sujeto político, o sea, sujeto de sus derechos, defensor, defensora de lo que le ocurrió, pero también de su propio destino. Entonces no es la víctima que está esperando solamente una reparación o la que está mencionando solamente un ejercicio de justicia en términos punitivos, sino que nos está contando todo lo ocurrido en términos restaurativos, el ejercicio sanador de la palabra, el encuentro con otras víctimas que le permitió también entonces ese ejercicio sanador. Entonces vamos hablando de un montón de situaciones que nos permiten a nosotros en este ejercicio identificar que hay unas trayectorias victimales y que no podemos hablar solamente de una sola, que sería como la clásica, que es la pasiva, la receptora todavía de ayudas del Estado cuando tenemos pues un Estado como tan precario que sigue como en deuda con todo lo ocurrido a las víctimas del conflicto armado. Y quiero que cerremos esta conversación con una pregunta acerca de las principales contribuciones de este trabajo. Yo creo que tiene que ver con el tema de los hallazgos, el hecho de que tenemos que asumir como ese ejercicio de identificar primero quiénes son las víctimas de Colombia, que de dónde se desprende, por ejemplo, esa mirada a una sola categoría llamada víctima, cuando en el pasado hablábamos de desplazados, de secuestrados, de desaparecidos forzados, o sea, de dónde se desprende el que hubiese aparecido una sola categoría que los enmarca o que los homogeniza a todos en una sola denominación como es la de víctima, porque no es cómoda. Cuando hablábamos con ellos y ellas en las conversaciones que tuvimos, ninguno de ellos se siente cómodo con esa denominación porque los ubica en una situación, en una identidad fija. Entonces, ¿qué toca hacer para salir de esa identidad, digamos, victimal cuando no se sienten ni siquiera, pues muchos de ellos y ellas en esa consideración de víctima? Cuando se sienten sobrevivientes, resilientes, prefieren llamarse de muchas otras formas a que los llamemos víctimas. Entonces, ese para mí es uno de los aportes, pues, de este ejercicio de investigación, el que hubiésemos identificado, bueno, porque suscribir determinados enfoques, este enfoque, pues, de la categoría víctima nos viene de un enfoque humanitarista que es internacional y que nosotros en Colombia, pues, a partir de una normativa nacional del 2005, pero también en el 97, empezamos a ir ubicando esa definición, pero tendríamos que ser como más críticos con esas denominaciones homogenizantes. Entonces, creo que ese es uno de los grandes aportes. Y el otro gran aporte, lo mencionaba hace un rato cuando decía que esas personas que han vivido situaciones, pues, victimizantes, ya no solo tendríamos que ubicarlas como el receptor de información, el que brinda un testimonio de memoria de lo ocurrido en nuestro país, sino que ellos y ellas hace mucho rato nos vienen contando, nos vienen transmitiendo no solo lo ocurrido, sino también reflexiones alrededor de lo ocurrido, su propio análisis de lo ocurrido. Entonces, tendríamos que acercarnos y observar mucho más ese ejercicio también analítico. Creo que ese es como el otro gran aporte que encontramos en este artículo, pues, sí que se desprende de esa investigación. Yo incluso lo puedo presentar acá. Se llama Etnografía Política e Histórica de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Pues, incluso vamos a poder como difundirlo más ampliamente porque también lo tenemos en PDF. Este libro, pues, es de distribución gratuita. Entonces, creo que no es fácil encontrarlo, pues, en librerías, pero podemos encontrarlo en bibliotecas y ya les digo que se puede difundir también su PDF como para que tenga, pues, como mayor difusión. Muchas gracias de nuevo por esta breve conversación y, bueno, enhorabuena por el artículo y por el libro. Recibo un saludo desde Bogotá.